es que te cuentas no te lo tocajas no te lo tocajas te lo tocajas te lo tocajas y te lo tocajas lo conocimos en un cuidado ¿Crees hacer que mi minera? Why me нее darなので Mi ¿Crees que me dio hacer que mi placard? Finally, sea doctor, vamos a pedir los demás Si te hacer la terapicidad ¿Dêianos bien costing? Ya te pago en todo mi can丘 Te daré No es nada mucho más Si es este ¡Suscríbete al canal!